metal deck de asesco el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de al oído de mar en mi nota editorial tuve que contarle a nuestros oyentes son muchísimos y cada día más gracias a dios el crecimiento económico del país lo dice todo es que no hay para qué entrar en discusiones el gobierno es bueno o es malo pues señor con 1.3 por ciento de crecimiento económico dice que el gobierno es pésimo pésimo que su fracaso es rotundo y que la situación del país así es insostenible pero esas cosas no se discuten no además pero el presidente gustavo petro cree que lo está haciendo perfecto maravilloso que nunca se había crecido como antes que las locomotoras que deben mover la economía del país van por buen camino a pesar de lo que él mismo ha logrado doctor fernández de estimular la inversión extranjera por supuesto la caída en la construcción de vivienda que le aporta gran cantidad de empleos al país es evidente y aparte de todo eso como si no tuviéramos suficiente el tema de orden público es insostenible en todo el país doctor fernando sin seguridad es imposible que haya economía que funcione no hay economía no hay nada que funcione la seguridad es valor jurídico fundante enseñamos los profesores de filosofía del derecho en todo el mundo la seguridad es valor jurídico fundante no es el valor más alto es el valor de la justicia pero sin seguridad no hay justicia ni hay orden ni hay nada no hay nada y sin seguridad ahí estamos hablando todavía no nos han contado de los soldaditos no cuántos mataron finalmente finalmente fueron nueve los soldados asesinados cuatro que lograron recuperar en un primer momento cinco que se supone que las farc le iban a entregar al 6 cr no hemos visto las imágenes de la entrega de los cuerpos no sabemos qué pasó con ellos y seis que quedaron heridos gravemente heridos de los que se dice por lo menos tres están en una situación complicada por las heridas y dos pues que habría perdón y tres otros tres que quedaron bien en medio de pues de lo que se puede decir no pero increíble la desinformación al gobierno no le importa tampoco el tema doctor fernando oiga a propósito doctor fernando de la del tema de la economía en colombia estos petristas son bien especiales no están están comparando el avance del gobierno petro con las cifras de la pandemia a ver una cosa con la otra no si está estamos a niveles de sí sí de pandemia a ver mire cómo dejó la economía de iván duque porque llevamos en alza y mire cómo van estos momentos es que hay que no hay que ser un genio para entenderlo yo no soy economista doctor fernando pero he visto por ejemplo la caída en el tema de de la construcción de vivienda que es tan grave el tema de autopartes en colombia por supuesto el problema del desempleo vean ustedes cómo ha aumentado el desempleo porque va en aumento se fue la se fue la general motors de colombia y eso no es porque colombia vaya muy bien económicamente pero claro que no claro que si fuera bien económicamente ni la general motors ni nadie se iría sino que muchos llegarían no hay nadie que esté invirtiendo en colombia porque no soportan una situación como la que colombia tiene y la colombia a oír los discursos de petro y las amenazas de petro y los desplantes de petro no me quedo con mi plata en cualquier otro lugar del mundo eso tenemos eso tenemos bueno a los docentes que apoyaron tanto a petro les está yendo muy mal con su sistema de salud no les está yendo pésimo doctor fernando antes de gustavo petro y esta idea de intervenir la salud de los docentes ellos tenían 10 eps que prestaban servicios de salud en todo el país ahora con la llegada de gustavo petro al poder que les había prometido un mejor sistema a partir del primero de mayo cambió el sistema y lo que tenemos es esto las protestas frente a fidu previsora por parte de los docentes del país que están alegando los dejaron sin salud y ahí están las demandas de los de los docentes hemos visto todo tipo de imágenes muy duras doctor fernando de profesores gritando de profesores de llenos de dolor porque tienen familiares en grave situación de salud y no hay quien los atienda ese es el libro la forma de improvisar de gustavo petro ahí están los petristas a ver cómo van a defender esto y ellos lastimados esta gente fue parte del proceso electoral en colombia votaron y apoyaron a gustavo petro muchos de ellos recuerde usted el sindicato de los docentes fecode le dio 600 millones de pesos no reportados a la campaña de gustavo petro y vea usted cómo termina petro devolviéndoles el favorcito los dejo sin salud pero pues pero ese es gustavo petro pero ella encontró la razón de la del problema en el magisterio y la salud ya la encontró hay un software de derecha un software de derecha que software que es de derecha si veamos qué fue lo que dijo petro ayer desde manizales ahora ustedes están viendo toda una actividad de prensa diciendo que no se atiende a los maestros que ojo sí pero es que salimos de un régimen de corrupción que usaba el dinero público y las contraprestaciones del magisterio se lo robaba eso va a parar a españa ojo y paga algunos políticos en españa pero son billones de pesos perdidos a través de un sistema que llega siempre a los mismos operadores las mismas clínicas que atienden a los maestros y maestras y ya le ya hay un tiro en el carro del director de la fidu previsora ayer ayer antes de ayer claro ahora dicen que es un atraco que iba a ser un atraco carreta son mensajes una amenaza le dispararon al carro de nuestro funcionario porque estamos cambiando el modelo y queremos queremos que el maestro y la maestra puedan escoger en qué clínica quieren ir eso hay que lograrlo aún no lo hemos logrado tan trabado allá y sabes cuál dónde está el problema en el software el software no está llevando a los maestros y maestros a los viejos operadores burlándonos el cambio que estamos a ver señor se le olvida que lleva dos años de presidente no se burla de la inteligencia de los colombianos doctor fernando no 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 y por eso la gente termina yendo a los antiguos centros de salud debería estar la verdad no hay plata no le atiendan a los docentes por eso aunque ellos ya no saben a dónde ir por eso tienen que ir a la frente a la fidu previsora a exigir que les digan a dónde tienen que desplazarse bueno la situación de los maestros pero otra cosa muy grave porque aquí en colombia pasan cosas muy graves libertad para salvatore mancuso petro lo trajo de asesor de paz no sí señor lo trajo pero pues tiene más procesos abiertos y más condenas que cualquier otro ser humano en cualquier lugar del mundo y un juez resolvió ponerlo en libertad y entonces y entonces mancuso queda en libertad bueno esto fue lo que ocurrió ayer en horas de la tarde en el tribunal superior de bogotá donde se le concedió una libertad a salvatore mancuso que tiene 57 procesos en este caso aquí en el tribunal superior de bogotá y aquí están las palabras del magistrado en el momento en que le otorga la libertad a mancuso de el postulado salvatore mancuso gómez segundo sustituir las 57 detenciones preventivas intramurales impuestas en sede de justicia y paz a salvatore mancuso gómez por otra sin esa connotación en este caso la obligación de suscribir la diligencia compromisoria en la que le queden expresamente enumerados las obligaciones y puntualizaciones que se hicieron en torno al componente de verdad y entrega de bienes salvatore mancuso dejemos ahí de mar no y eso es el juez eso es el juez ya lo oyeron ustedes esos son los jueces de la república la crisis en carregato de mar es que estamos muy lejos y no nos damos cuenta lo que sea ha sido aquello estuvimos padeciendo un verano atroz como efecto de un fenómeno atmosférico muy conocido porque tenemos niño y tenemos niña y entonces estuvimos en una sequía y la gente dijo señores tengan cuidado que cuando vengan las lluvias esto se va a inundar hicieron celebraron un contrato contrato mal celebrado mal dirigido mal ejecutado y se inundó la tierra y eso es un mar de agua sobre los cultivos de arroz sobre los cultivos de los potreros con ganado que la gente ha tratado de rescatar sacarlos de allí lo que no es sencillo doctor fernando pero lo grave de todo esto es que mientras eso ocurre en carregato no ha llegado un solo funcionario de la unidad de gestión del riesgo de gustavo petro a dar la cara uno solo no ha llegado a carregato no pero la gente no le importa no pues si le importa por eso no va muerto de miedo de que le digan bueno al fin al fin que al fin cómo se hizo esto otra corruptela o todo esto es corrupción pero corrupción de petro él no puede decir es que la corrupción que venía de antes y 200 años de corrupción no él se hizo elegir presidente de este país para cambiarlo mire usted mire usted los cambios carregato inundada todas esas zonas inundadas la pobreza de la gente infinita la gente con hambre carregato otro problema otro problema bueno y decía usted que petro estaba en manizales sí señor estuvo en manizales ayer hizo y qué dijo sobre el aeropuerto del café o aeropuerto de palestina él dice cualquier bobada doctor fernando pero cualquier no y cuando le digo cualquier bobada es porque es en serio si dijo cualquier bobada el presidente gustavo petro estuvo en en manizales estuvo en pereira también porque recuerde usted esta semana gustavo petro destinó la semana para ir con su gabinete con sus 19 ministros por todo colombia visitando las ciudades y los barrios para poder convencerlos de que su tarea es magnífica estuvo en manizales y habló del aeropuerto del café y este señor parece que no sabe qué está pasando ya le voy a contar detalles de en qué va la obra del aeropuerto del café escuchamos a gustavo petro y su magnífica idea él dice que esto es una idea minimalista eso es lo que dice gustavo petro escuchamos nosotros hacemos el siempre nombrado aeropuerto de palestina aero café que llaman el el terreno del actual aeropuerto que siempre casi está cerrado debería volverse campus universitario entonces le propongo ese cambalache porque al tener el otro aeropuerto en quito hicieron un parque muy bonito en su viejo aeropuerto porque hicieron uno moderno aquí más o menos lo mismo pero está pegado es decir podemos con la idea del aeropuerto enriquecer el proyecto educativo de educación superior para que lo no empecemos a dialogar tantas moverías alcanza a decir este señor por minuto porque no nos dice cuando se termina de construir el aeropuerto del café pues no se lo dice el aeropuerto actual que es el aeropuerto de la nubia es un aeropuerto absolutamente limitado eso no es para una ciudad como manizales ni como ni como ni para una región como la del la del viejo caldas o lo llamada el viejo caldas eso necesita un aeropuerto y el de palestina es el mejor la mejor oferta de todas las posibles cómo va ese aeropuerto pues va en nada doctor fernando desde el año pasado el aeropuerto la construcción del aeropuerto ha quedado paralizada porque en los temas de problemas con licencias hay unos problemas el más grave principal de esto es la necesidad de maquinaria especializada para avanzar las horas no hay maquinaria y peor todavía que eso si no habla gustavo petro falta más de un billón y medio para poder seguir las obras no hay plata petrobo ha hecho el discurso y entonces va a convertir eso en un campus universitario no 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 campus universitario va a convertir el aeropuerto de la nubia actual actual que es el aeropuerto de la nubia un campus universitario un oberías un oberías que campus universitario es el que va a hacer allá eso es una bobería bueno y el aeropuerto de palestina que que tiene que ser una realidad manizales necesita su aeropuerto en palestina lo necesita lo necesita toda la región inclusive pereira y armenia se beneficiarían con tener un aeropuerto internacional de primer nivel en un sitio que tiene todas las ventajas del mundo gustavo robledo y sasa uno de los ingenieros más importantes de manizales en todas sus épocas decía que los aviones salían de palestina y el primer obstáculo que encontraban era la sierra nevada de santa marta no para claro para para explicar las bondades de la ubicación del aeropuerto de palestina en una zona cafetera hermosa uno de mis antepasados fue fundador del del pueblo de palestina palestina qué belleza es palestina pero no tiene aeropuerto y no es posible construir el aeropuerto y vea las boberías que dice gustavo petro sobre el aeropuerto de palestina y ahora el aeropuerto de la de la nubia ya hizo en el aeropuerto de la nubia un campus universitario hágame el favor eso rápido pero él habla de verdad que si es hablar por hablar porque no y william camargo que es el ministro de transporte lo sabe porque si bien doctor fernando la obra no avanza por un tema elemental que es la falta de plata si ha habido reuniones por supuesto ha habido acuerdos con el ejército nacional para que ingenieros de ejército ayuden en el proceso de construcción del aeropuerto que es urgente si en eso andamos en que hay cooperación para que eso pueda ser posible porque el estado colombiano no presta maquinaria no ha dicho cómo se va a llevar esa maquinaria y tampoco ha aportado ese 1.2 billones de pesos que le hace falta al aeropuerto para darle otro empujón petro fue los ingenieros militares tienen plata o qué no mano de obra supongo yo que para eso no 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 mano de obra poner a los soldaditos con con pala y asadona a trabajar en el aeropuerto eso es con plata eso es con plata y manizales necesita ese aeropuerto y la región necesita ese aeropuerto y vea la bobería que va a decir gustavo petro en manizales y la nubia campus universitario hágame el favor allá en la enea era lo que faltaba bueno en fin el presidente que tenemos francia márquez que dijo de la decisión de la corte constitucional que le da ministerio de la igualdad dos años más dios mío bendito esto cómo puede ser cómo puede ser el magistrado ibañez de la corte constitucional presentó una aclaración del voto en la que reflejaba doctor fernando que había un problema que es absolutamente insalvable por lo que se debió declarar nulo la creación del ministerio inmediatamente inconstitucional la norma y caerse el ministerio de un día para otro porque porque no hubo los votos necesarios no hubo la necesidad la cantidad de asistentes a la comisión primera que permitiera que pasar el proyecto con legalidad pero pues bueno tenemos a francia márquez que lo que ha dicho es lamentar la decisión pero y aquí vuelve a lo mismo no la corte constitucional es enemiga de los pobres y enemiga de los personas transgénero esto fue lo que dijo francia márquez yo puedo decirles aquí que nosotros ya estamos formulando alrededor de 36 proyectos en territorios marginados y excluidos donde lamentablemente la gente está tomando agua con esos y nuestros niños se están muriendo por eso y entonces como como es posible como es posible que una institución que va a trabajar por la gente más vulnerable de este país tenga que desaparecer respetamos la decisión pero no la compartimos y dejamos aquí en esta mesa expresada nuestra posición frente a la decisión de la corte en términos del ministerio de la igualdad y la equidad y decirles como ministra que aquí seguimos firme porque ese fue el compromiso del gobierno y vamos a seguir firme trabajando por la gente y firme trabajando por la transformación de este país hasta que la dignidad se haga costumbre muchas gracias no parece que siguieran en campaña no 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 están en campaña pero una campaña barata y esta señora lleva meses en el ministerio de la igualdad y tiene es que tengo poca plata pero es que la poca plata que tienen no la sabe invertir uno punto ignorante en estas materias 1.5 billones son lo que se le entregó a francia márquez en el ministerio de la igualdad pero doctor fernando igual no ha logrado ejecutar el 1% del presupuesto que es lo que tanto se le reclama a ella ella dice que aquí el problema son los obstáculos de los ricos que no permiten que los pobres salgan de la pobreza es lo que dice francia márquez el mismo discurso de gustavo petro sólo que he dicho por francia márquez lo cierto es que le dejaron el caramelo y va a tener ministerio hasta el 2026 doctor fernando francia márquez pero ya anunció el gobierno que va a radicar el nuevo proyecto de ley para crear el ministerio de la igualdad que maravilla que maravilla con francia márquez de ministra ahí tenemos ahí estamos hechos con francia márquez de ministra un viceministro que atacó a la fuerza pública y nunca lo procesaron por eso que dijo que nació del estallido social me parece que una persona que ataca a la fuerza pública con piedras pablos bombas molotov no es ningún ciudadano de bienes un personaje que raya en la criminalidad evidentemente y el otro que es un actor porno gay y ese fue el gran avance del ministerio de la igualdad de verdad que creen tontos al país actor porno gay si 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 en el ministerio de la igualdad por dios ah bueno hace parte de la de la del cambio socio de stormy daniels es una vergüenza doctor que horror por dios hasta que la dignidad se haga costumbre dice francia márquez y la gente porque segura que si lo hay doctor fernando en estos sectores de izquierda en el país que querían a gustavo petro de presidente hay mucha gente capaz que estudió pasó por la universidad tiene ideas pero han puesto a los más inútiles a gerenciar una cantidad de dinero que no saben qué hacer con él es el gran problema del ministerio de la igualdad y bueno nada la corte en esas cosas mágicas que hace decidir darle dos años más al ministerio bueno al fin quien recibió la plata en la unidad de gestión de riesgos quien recibió la plata la plata unos congresistas y entonces han mencionado al presidente del senado al presidente de la cámara así es pero han hablado de una cantidad de ex ministros y de gente importantísima quiénes pues doctor fernando no lo sabemos todavía porque estamos pendientes de que efectivamente sneider pinilla como lo anunció el día de ayer en una carta comparezca ante la corte suprema de justicia para entregar los nombres de por lo menos se supone que en este caso serían 13 congresistas y obviamente algunos políticos que están involucrados entre otros ministros de gobierno en este mega escándalo nacional es lo que dijo ayer sneider pinilla que le presentó la el documento que presentó perdóname la redundancia la ante la corte suprema de justicia donde les dice sneider pinilla identificado como aparece a pie de mi firma con el debido respeto me dirijo usted con la finalidad de manifestarle que es mi deseo rendir declaración por los hechos conocidos como los 40 carro tanques ocurridos dentro de la unidad de gestión del riesgo donde me desempeñé como subdirector por tanto conozco los conozco los viví y exactamente sé quiénes participamos en los mismos entregará nombres doctor fernando y lo que estamos son 40 o son 80 carro tanque son 80 carro tanque los que se compraron pero el robo de los 20 mil millones de pesos va con 40 carro tanques y los otros 40 yo no sé si no los han examinado probablemente no tengan una suerte diferente no pero hágame el favor si exactamente de 600 millones comprados a mil 200 millones de pesos muy bien se robaron la plata y no nos han dicho quién no nos quieren decir quién esperemos que no lo digan en este fin de semana este fin de semana saldrán cositas porque ya se estableció que efectivamente si hubo una serie de reuniones entre el medio lópez y vaname y sandra ortiz en el hotel tequendama porque esa es la gran pregunta que se reunían tantas veces allí ese fue como el sitio de operaciones y hay revelaciones frente a eso que seguramente este fin de semana vamos a conocer todos bueno y finalmente cuál es la encuesta de semana encuesta de semana semana calienta motores y le preguntó al centro nacional de consultoría por los candidatos que la gente en colombia cree pueden ser presidenciales al centro nacional de consultoría sí pues yo no sé yo esto lo entrego por favor no mal no vayan a matar al mensajero yo simplemente me circunscribo a darles los datos si las elecciones presidenciales a la presidencia fueran el domingo y los candidatos fueran por cuál de ellos votaría presentaron a juan manuel galán aparece punteando con el 13 por ciento sergio fajardo con el 12 por ciento claudia lópez con el 9 por ciento maría fernanda cabal con el 8 por ciento francia márquez con el 7 por ciento gustavo bolívar con el 6 por ciento daniel quintero con el 5 por ciento mare jose pizarro con el 5 por ciento se dice que esa sería la candidata de gustavo petro la presidencia miguel uribe con el 4 por ciento alejandro gaviria el ex ministro de santos y de petro con el 3 por ciento germán vargas yeras con el 2 por ciento juan daniel oviedo quien ha dicho que pronto él tiene el deseo de poder participar 2 por ciento susana muhammad que es la ministra de ambiente de gustavo petro 1 por ciento voto en blanco 5 por ciento ninguno 14 por ciento no sabe no responde 4 bueno esta es la encuesta más deplorable que uno pueda pues la revista semana merece mejor suerte no entiendo la ubicación de de juan manuel galán que respete a la gente sí que respete a la gente y esto de francia márquez con el 7 por ciento y gustavo oliver con el 6 por ciento págame hágame el favor hágame el favor bueno muy bien muy bien así nos trata pero en fin vamos adelante vamos adelante por ahora lo que corresponde es despedirnos y despedirnos hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana cuando estaremos de regreso dios mediano la familia rapírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho bien hecho como las cubiertas asesco por su doble capa protectora son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo para que tu techo quede bien hecho exige calidad asesco www.lahoradelaverdad.com.co escúchenos desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página de internet opinión deportes cultura y entrevistas visítenos y participe www.lahoradelaverdad.com.co pase la voz www.lahoradelaverdad.com.co Gracias por ver el video Gracias por ver el video leCHAS